Yo tengo la obligación de... ¿Te mentí? La transición viene muy tenso. O estás en un mal entendido, o tenés una dificultad en la vista. Yo tengo dificultad en la vista, y te voy a contar un problema que tengo. Pero más grave. Soy daltónico. ¿En serio? No. No, un poquito. Los verdes con los marrones. El doctor Castro, que es una persona... Sobre todo cuando me ha visto verde, dice yo. Muy apropiada. Por ejemplo, Nelson, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, querido? Bella mañana. Hola, buen día, Nelson. ¿Qué color es la remera que tiene puesta el señor Morando? Señor Morando, negro. Oscuro. 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 Ahí no hay lugar para decirlo. ¿Qué color es la chumba que tiene el señor Viale? Azul. Un azul marino. Azul marino, es cierto. Azul marino. Muy bien, Romina, ¿eh? Qué visión, querida, ¿eh? Hay un azul con tonos violáceos. Ahí está. Ahí empieza a florear. No, no, no. Es azul, el violeta es violeta. Sí, digamos que cuando estaba nueva tenía algo de violeta. Está un poquito... Ah, bueno. Cuando estaba nueva era un poquito de violeta. Me puse una chomba de violeta para quedar bien conmigo. No, con mi ley. Los verdes se ensolven. Eso es azul, Johnny. No, esto es violeta. No es violeta. No, es azul, querida. Violeta es esto. Era violeta. Más tipo vivo, violeta es la carpeta. La tuya, Marcelo, es lila. Lila fuerte. Lila violeta. Pero la vida va mucho más allá de los colores pantones, Marcelo. Exacto. Hay contrastes, hay matices. Se usa romántico. Hay gradientes. Se corre por izquierda, Morán. Quiero que sepa que yo empecé trabajando en diseñador gráfico. O sea que... Estás hablando con un experto en colorimetría. Pero vos sos diseñador. Colorimetría. Fui. Bueno. Colorimetría. Mago. Diseñador gráfico. Un colorímetro. Todo lo que sea currar, ¿no? Bien. El señor Morán no es un colorimetro. Colorimetra. Podría ser, ¿no? Sí. No sé. Colorimetrista. Ahí está. Colorimetrista. Policromático. Ok. Eso es azul. De acá a la China. A ver, Lucas. No estoy de acuerdo. Vamos, Lucas. Predominantemente es azul, pero tiene tonos de violeta. Tiene, tiene, tiene. Para mí está desteñido. Es una cosa distinta. Está cansadita también. No, no. Pero es una choma de transición. ¿Cómo cansadita? Más respeto. La la ve tres veces. No, no, no. Muy bien. ¿Cómo gastadita? Tuviste mucho al sol, ¿no? Ah, puede ser que la hayas secado al sol. No, porque antes como viste que antes se compraba la ropa lavada. Si me decís que está arrugada, te la banco, te la banco. Pero gastadita no está. La secaste en el Sahara, ¿no? ¿Querés que te planche la chomba? Dale. Así que no tengo nada. Traeme una remera para... Porque está arrugada. Sí, sí. Eso te lo acepto. Pero... Y te queda chica. No, no. Me queda bárbara, mira. Para mí no existe ahí adentro. Te hacen unas arrugas acá en la axila. Acá lo floto. Y está arrugada. Bueno, ¿algo más que me quieras decir? No, eso. Porque la verdad tu chomba... Es impecable. Te queda muy bien. A mí, ¿sabés qué me sorprendió? Lo rocé finamente a Marcelo cuando entramos. Y tiene como una textura rara esa tela, es espectacular. No, pará, pará, un segundo, un segundo. No habla español la tele. Están diciendo que es la de Buscando Wall. No, que falta refer. No. A ver. Sí, sí, sí. Es la producción. No, en serio, no, no. Es la producción. No podés decir que la de Buscando Wall. Es la de Wall. Es medio parecida. Y no quiero sumar, pero tienen los mismos lentes. Eso dice la Juani, ¿eh? Te falta el boneta. Es una falta de respeto absoluta, absoluta. Vení, vení, vení. Vení, vení. Venga, Lupo, venga. Vamos, 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 Lupo, vamos. Fue Lara, fue Lara. Fue Lara, dice. Era un chico. Es una... La mandan en cana. La mandan en cana. Esa chomba, como le dice... Como le dice... Es la de Buscando Wall. No, momentito. Está. Blanca y... Hacete cargo, querida. Blanca y fucsia. Perdón. Magenta. ¡Ah! Viene ahí. Ahí está. Vole a la cara. Listo, listo, listo. Hola, Lara. Hola, señor Longobar. Señor Longobar. Señor Longobar. ¿Esto qué es? Magenta. Es magenta. Magenta. Bancatilá. A ver, vamos a buscar magenta. No, Bancatilá. 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 Fucsia. No, no, no. Es magenta. Es bueno. ¿Pero qué magenta ni magenta? Magenta. Es espectacular. Acá tenéis el color magenta según la escala Pantone, Marcelo, por favor. Sí. Mira. Ok. Totalmente. Muy bien. Total y absoluta gente, querida. Bravo, bravo, Lara. Tratada. Muy bien. Tratada, Lara. ¿Y vos sabés de colores? Sí, un montón. ¿Sos color... ¿Cómo es? Colorista. Colorimetrista. Colorimetrista. Colorimetrista, sí. Eso, ok. Sí. Es una pinturería. Acá dice, la definición de magenta es similar, dice, coloración similar a fucsia. Sí, claro. Bueno, similar es una cosa. Es un sinónimo. Similar es sinónimo. Similar, sinónimo, es lo mismo. ¿Cómo no te gusta no tener las razones? Terrible, terrible. Ah, porque a vos te encanta. Bueno, ¿qué color es el color magenta? Es un rojo, púrpura, mezclado con violeta, parecido al fucsia. No busquen la música donde está Wally. No, no, dale. No, Gaby. No, no, en serio. La remera de buscando a Wally está blanca y roja. Claro. Y esto no es rojo, es magenta. Sí. Decime, decime, no podés hablar, esto es una radio. El color magenta es como Barney, eh. Uf, claro. Longo Barney. El oso Barney, diría Victoria Villarueva. Longo Barney, Longo Barney. O el dinosaurio Barney. No, no. Pero ese es, ese es liso, ese es un magenta, liso. Igual, Lara, pará, te quiero decir, estás de una institución de la radio. No, 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 no. Quiero que me cuentes qué pasó en la producción para que alguien, quién fue el que dije que parezco buscando a Wally. No seas vigilante. Me tienen amenazada. Ah, para que esto me interesa, me tienen amenazada. Para mí tiene que entrar el lupo Con los francos Me dijeron que tengo que trabajar en Navidad Ahí está Trabajar en Navidad Si vos revelás quién dijo lo de Wally Si lo revela también viene en Año Nuevo Son peores que el gobierno Te están poniendo la música de Barney Mira, mira, escucha Chicos Ganó 28 Martín Fierro Es una falta de respeto Chicos, no, no se hace eso Es una institución de la radio La verdad es que esta remé es chomba Como lo dice Johnny Me quita seriedad al momento de formular comentarios Reportajes o declaraciones No, para nada Es lo mismo Ya la perdí Y contanos una cosa Acá tenemos un programa en la radio Sí Un programa de la área de recursos humanos Arrepentidos y de testigos No, no la amenazes Marcelo No, no amenazo Testigos encubiertos Testigos encubiertos Que pueden revelar Sin riesgo alguno El nombre de la persona que sugirió Que yo parezco un payaso Es el fiscal Longobardi Que parece un dibujito animado Hay una Se hace una cámara Lo que llaman una cámara ciega No caigas No caigas, no caigas Hay un altillo en lo de Subirat Que es una casa segura Vos te mudas ahí Te protegemos Te ofrecemos Que no trabajas Ni en Navidad Ni en el Nuevo Ni en Semana Santa Mirá que esto queda grabado Ni en el 25 de Mayo Ni en el 9 de Julio Ni en el 17 de Agosto Ni en el Día del Maestro Ni en el Día de la Sobreidad Ningún día Demasiado Segundo Te ofrecemos una identidad nueva La voz La voz que daría Yo te lo puedo dar La declaración Le hacemos el encriptado de voz Para la voz Si me das todo eso Te lo voy a dar Vos lo podés dar Pero se lo tiene que ratificar Entonces le ofrecemos Los beneficios De los testigos encubiertos Testigo arrepentido Testigo arrepentido Podés entrar en el programa Testigo protegido Yo por los feriados compro ¿Cómo te entregó? La red te ofrece Feriados ¿Cómo te entregó, Lupo? Vacaciones Te ofrece Un aumento de salario Por supuesto Claro Un nuevo nombre Una identidad nueva En el caso de que la prefieras Un nuevo domicilio Habría 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 dólares No acepte Habría dólares La persona que vas a incriminar Te está ofreciendo dólares Allá afuera Digo, para que pienses bien ¿Qué te conviene más? Mira que hay cepo, Lara A ver Fijate Lara Johnny va a decir el nombre El otro juega Y vos simplemente tenés que decir Sí o no Es muy simple Luciana Lupo ¿Respondo? Sí Sí Ay, qué entregado Fija de Se entregó a su De una Fue así Está esperando Para ofrecerte Una identidad nueva Con la liquidación El contrato Por las vacaciones Perdón, un segundo Cristian Y mañana no vengas ¿Ritondo? ¿Está bien esto Que acaba de pasar? Está muy bien La tenemos que cuidar Sí Muy bien No hay ningún problema Está bien Quédate tranquila, piba La vamos a cuidar Vamos, Cristian Bueno, Lara Gracias por tu contribución A la verdad Un aplauso para Lara Vamos, Lara Muy bien Muy bien Así que nuestra jefa cree que soy un payaso Mirá, Marcelo Vos lo que tenés que hacer es pasar la motosierra por tu equipo Sí, me parece gracia Porque tenés los traidores adentro Claro Claro Como hicimos nosotros con el PRO Nos tuvimos que sacar de encima Los morales de la vida Un lastre Un lastre Un lastre Un lastre Nosotros somos 13, Cristian Somos un montón 13 personas 13 13 yetas es el número No, pero Hay que reducir Viste que en Argentina se reducen ministerios Es un momento de reducir Un 40% menos ¿A cuántos dejarías de los 13? Que gasta de malo hecho Mirá, tenemos que resumir en Lara Que se quede ella como A cargo de Producción y capital humano Fusionamos a alguien Fusiona a todo Perfecto Fusiona a todo Y más o menos la mitad La mitad Por ejemplo 6 y medio 7 y medio Perfecto Erick Spolky y Juan Bielac Sí Erick lo cuidamos El buen productor Spolky afuera Está por ahí Un pibe que pueden ir El fin de semana Esteban la vez El pocho El pocho Dejalo Ese queda ¿Y por qué? Y por ser el operador ¿Por qué me cae bien a mí? Ah, cómo no Suficiente Es discrecional Con la tecnología que hoy hay disponible ¿Se puede operar solo esto? No, Marcelo Se te va a armar lo que no Imposible No te conviene Los operadores no te convienen Ya está el puedismo Juan Bielac Vuela Erick Spolky Vuela No, Erick no Sí, vuela Spolky Paola Procaccini Paola la dejamos Afuera dijo Lupo hasta afuera No Lupo Vos no está en condición Si quiere estar afuera Vos No levanten el dedo Bueno Ya tenemos ¿Cuánto te confirmé ahí? Dos Me confirmaste dos de cuatro Pero ajuste Llegó el ajuste Terrible Terrible Listo Un operador Una productora Exacto Operador Ok Arrola un dargalín Nuestra cronista agropecuaria Si eso sale por teléfono Bueno, pero tiene que salir Desde afuera Listo Pero hay que pagarle El dos suelos Claro Es su trabajo El dos suelos Bueno, tiene programa los sábados Espera, pero que la parte La posee Willy La parte agropecuaria Bueno, listo Chao Pero Willy también va a pedir Pero no Cristian Cargill no va a estar Tenemos Tiene que haber una presentación Sin genta Tiene que haber una presentación Tiene que haber Auspiciante Pues en la mesa somos seis Un garrano Siete somos ¿Siete? Un garrano Todo sector privado Todo sector privado Somos siete Para Todo sector privado Y tenemos que reducir a tres Willy Por eso, Willy El de deporte ¿Cómo es? El Chicho Chicho Carvajal Carvajal No, Carvajal 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 No, Carvajal Carvajal ¿Sino uno de los Carvajal? No, no Dice que venía de Santiago del Estero No, no, es uruguayo Carvajal Es Cardona Claro ¿No se rara ese chiste Que fue uno de los Carvajal A la farmacia? Ajá Hice una crema Para el cuti Y no para el Roberto Está bien Un viejo chiste Santiago Malo, eh Malo, malo Bueno, ¿qué hacemos con Chicho Carvajal? ¿A quién más? Esta se queda Ah, gracias Romina La colorada Romina Me bancás, Cristian Maite Maite se queda ¿Maite se queda? Sí, si no, no se cracha en la tele Y tenemos que dejar afuera el conductor No ¿A mí? Sí ¿Por qué? Es así Y bueno Ay, Nacho Pasa la motosidad Bueno, Nacho Hortelli con que venga dos veces por semana Ya está Está con Nelson Talo Domingo Demasiado Jute salvaje La gente se cansa de la misma voz Mirá 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 Qué pedazo La gente se cansa Es posible Es verdad Es verdad Es verdad El doctor Sim No No va Pero mirá que te hace receta Te hace receta gratis, Cristian Te da lo que le pidas Un médico hay que tener Pensalo bien Si pasa algo Te hace un receta La plata lo importante Es la salud Va y viene No Qué locura Qué locura Che, se cargó medio equipo La motosierra Sí, la parte está con Cristina Pérez Listo No lo va a sufrir ¿Y Willy? Willy queda como conductor ¡Claro! ¡Vamos, Willy! Pero el programa de la tarde ¿Qué hacemos a la tarde? No, afuera Ahí va Longobardi ¡No! Hacemos roja A las 6 ¿Te sirve, Marcelo? ¿A qué hora? ¿De 6 a 8? De 6 a 8, Marcelo De 6 a 8 de la tarde A la hora del Bermud El resumen de Longo Mira, tengo varios títulos La vuelta con Longo Sí El regreso de Longo Así, así, así se hizo famoso Claro Poder dormir, Marcelo, pensalo ¿Cuántos años no? Volviendo a casa Uf, 30 años no Y bueno, llegó tu momento Es hora de dormir Desde el punto de vista de mi sueldo, digamos Sí ¿Es lo mismo o incluye? No No es lo mismo el prime time Te lo digo yo El prime time que la tarde No es lo mismo Todo tiene un precio Claro A la tarde hay que poner, Marcelo Te dejamos liberado un chivito nomás ¿Uno? Uno ¿Y qué haces con uno? No, no tengo ninguno No, no Ningún chivo Bueno Bueno, algún canje media luna No No, no come media luna No como media luna Qué ajuste, ¿eh? Está rey Bueno Está rey Ni en pedo Ni en pedo, no Agradece que No, no Voy a trabajar más por la misma plata Agradece que no hay que Conformate Conformate Me decía un tigre viejo En este caso un león ¿Luca, vos estás dispuesto a trabajar una hora más? ¿Por el mismo sueldo? Hay que ver Depende de lo que cerremos, Cristian Ya no Es fuerte, ¿eh? Bueno Llegó la moto Llegó la moto Equilibra Equilibra Bueno, acuerda de la época, ¿no? Sí Cristian, va a ser El programa se va a llamar ¿Cómo está la calle? Ahí está Ah, listo Así arranca Práctico Está bueno Listo Bueno Así no hay que pagar ni Una pregunta ¿Luis Majul está a favor de esto, de este ajuste? Yo entiendo que está en otra radio Si no podemos Si quieren Superávit Vengan a El Observador Ah, sí Ah, mirá ¿Eh? Hay Superávit Está como Riquelme Está como Riquelme Que dice que le sobra la plata ahora Lamento, queridos colegas Pero algún día tenía que pasar Es así La racionalidad La racionalidad Qué feo lo que decís Yo lo lamento Son todos pichones de mi ley ¿Qué figuras va a haber en su radio el año que viene, Luis? Un ser y medio va a estar Pelotrebook Pelotrebook Mercuriali Mercuriali Sí, sí, sí Mantiene las figuras de ahora Diana Mondino Janina Con Marra Finanzas con Marra Y Marra todavía no le dirá nada Viviana Janina Por supuesto Janina No te pelees con Janina a la torre No, no Cómo le tiró Janina a nadie, eh Papi No te pelees con Janina a la torre Por favor Estuvo bien Janina Va a quedar Y si Marcelo quiere hacer un horario No, no, no No piensa chorear Cómo le gusta No, yo voy acá a la tarde Me dijo No, pero si a la mañana Por ahí ¿Cómo le gusta? Querés hacerte Una horita Dos horitas Para Haga doble turno ¿Qué horario le darías a Marcelo? De 8 a 10 De 8 a 10, dos horas ¿De la noche? De la mañana Ah, de la mañana Sí, sí No, pero me estoy liberando de despertarme temprano No, no, no No se negocia ahora No es lo mismo a las 4 de la mañana levantarte que a las 6 Claro Pero mirá que le está gustando, eh Le está gustando la idea No está nada mal Me encantó Sí De 8 a 10 Listo, ya terminamos Lo resolví yo Muy bien, Cristian Muy bien Viste que a veces la suavidad no sirve Tiene que ir al hueso Al hueso Al hueso Al hueso Me da pena Florencio No sé, Floro Peleá Peleá No te rindas No te rindas Le voy a tirar un DNI por la cabeza No te rindas, Floro Una formación Ahí estamos Con el Charetti le dimos el triunfo Con el Charetti y Córdoba Fue fundamental Por favor Ministerio de Transporte Algo No van a ser tan desagradecidos Jefe de gabinete Algo Por el cargo Al final son juntos por el cargo Háganlo por el cargo Por la patria Pero algo hicimos Contribuimos a esta victoria Yo no le pegué a Milley Como le pegaban los otros Por favor Eso es verdad Eso es verdad Fue el único Que lo cuidó Saludó Muy bien Algo me tienen que dar A ver si entiendo Ustedes se imaginan Que hay una pulseada Entre Milley y Macri Por la presidencia De la Cámara de Diputados Entre otras cosas Macri postula a Ritondo Sí Y Milley postula a Randazzo Yo creo que Dialoga Dialoga Más para el lado También de Ritondo Pero bueno Escucho mucho esto De que Randazzo Es una pregunta Pero bueno Lo sabemos Yo la información que tengo Es que va a ser Ritondo Pero probablemente mala Como decís vos Turco ¿No? Información probablemente mala ¿Qué está pasando? Probablemente mala ¿Qué está pasando Turco? No sé Entre Macri Milley El peronismo Hay como un olor A que finalmente Como ocurrió Tantas veces En la historia ¿No? La provincia de Buenos Aires Dualde Se la dio A Menem ¿No? Ese triunfo Del 89 Era porque El Zabeca de Banfi El Zabeca de Banfi Organizó Claro Pero después Menem Dijo Este muchacho Sácamelo de en sí Claro Turco Y se fue de gobernador En el 91 Claro Después Kirchner llegó Gracias a Dualde Kirchner dijo Esta es la mía Este lo tengo que limpiar Claro Y ahora Otra vez No solamente hay tensión Macri Milley Sino Milley Villarruel ¡Upa! Milley Villarruel Hay tensión Se estaba diciendo Que ella iba a estar a cargo De un super ministerio De seguridad No Y aparentemente Me parece que van a fusionarlo Con interior Me parece que a Victoria Hay que mantener 8 mil Ayer había algunos jugadores Preocupados por la AFI Entonces decían No eso la pone Villarruel No pero se lo sacaron a Villarruel Y se lo vino a pose Hay líos por temas Delicados de lo que viene Mi humilde recomendación es Aléjense de esta pelea De carguitos Igual Porque a la gente no le gusta Ocúpense de los problemas Pensaba que hay mucho herido Que quedó afuera de todo Sí, sí Pero no Los políticos viven de La gente Pero esto es el cambio Ah, bueno Pero Olvídense de esto ¿No? ¿Estás de acuerdo conmigo? Vayan al metro cuadrado De la gente Sí La política tiene otras prioridades Y bueno Así no va, ¿no? Quilos a Bueno ¿Los vamos a Carlos? Por supuesto Hola, Carlos Buen día ¿Qué tal? Buongiorno ¿Cómo están? Qué frase la de Carlos Hoy en la nota Qué notita hoy Como siempre La más leída de la nación Es un capo Qué bueno Lo que le dijo Milley a Alberto Fernández Le hizo varios chistes Para descontracturar Él no Él es el menemista auténtico El gorila es Macri Claro ¿No? Como que Somos compañeros Le dijo Hola compañero ¿Cómo estás? Eso fue lo que le dijo Néstor Kirchner Al presidente de los Estados Unidos Quédese tranquilo Que soy peronista No comunista Claro Usted es de izquierda o de derecha Yo soy peronista Bueno Bueno Somos todos peronistas Menemistas Somos todos menemistas Vuelve la pizza con champán Parece que Parecería que ahora Es sin champán Parece que vuelve Dromi ¿Viste? Todo lo que deba Noventismo autero Noventismo autero Viste que Milley dijo Todo lo del Estado Pasa a mano el privado Vuelve Dromi Gustavo Sofovich A la TV pública Oh Gerardo Claro Claro Sí, claro Bueno Ya que estamos Tiramos total Después se confirma ¿No? No No importa Totalmente ¿Cómo le importa? Sí Bueno Un gran abrazo Para Luis Mariano Para César Álvarez Para el amigo Haroldo Para Fercho Sainz Para Ivonne Dalbó Aníbal Silveira también Que nos escucha Desde los Estados Unidos Muy bien Para Javier Betancur Desde Uruguay Dice Parece que van a hacer La película Sobre el triunfo de Milley Como se trata del León Y además del año 2023 Es inclusiva Se va a llamar Simba Selena Muy bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es bueno Es grande Simba Gracias Saludos Y el amigo Jorge Freire Dice Buen día Carlos Soy Jorge de Lanús Y te dejo este cuentito Se encuentran dos amigas Sí Y una le pregunta a la otra ¿Cómo andás? La otra le dice Más o menos Tengo agua en los pulmones Piedras en la vesícula No Arena en los riñones A lo que la amiga le contesta Eso te pasa por salir Con albañiles No Es bueno Bueno Que te llamo Que vola a vola Conme Esta es mi Que te llamo